¡Suscríbete al canal! Saben que los dos venimos de las islas Le damos clase mientras es una paliza Se me sientan delante, le hago así como en el FIFA Yo, le hago así como en el FIFA Veo desde atrás, con el ojo lanzo tizas Yeah, sabes cómo se improvisa Tenemos dentro el universo, un interior de Christmas Como en tiza, me hace recordar Aquellos días cuando era ahí por atrás En el instituto nada más llegar Mi nombre apuntado en la derraza Justo antes de entrar Antes de entrar, miro pa' atrás Tengo muy claro quién no me pienso dejar jamás Agarro la puerta a soñarlas Loco, las fuerzas hay que proyectarlas Las fuerzas hay que proyectarlas Y también enseñarlas Antes de hablarlas hay que demostrarlas Tengo claro quién quiero que llegue conmigo Y si no llego con ellos No me vale llegarla Yo tengo claro quién quiero que llegue conmigo Cambio Yo, yo, yo ¡Ey! ¡Ey! ¡Oye, guEs! ¡A! ¡Tier, dos, uno! ¡A! ¡Uno! Fuerza hay que proyectarlas como metástasis con cáncer, yo no estoy solo de apalanque, a mi no hables del tranquis, tú vienes de la isla, yo estoy en el sofá pero con shatters, tú de la isla, se te mira el camarón, popó, ¿qué pasó? es el de neti putrón tú no eres un atlas rapero de tiktok, te has escapado de un workbook del Bronx imagínate, menuda cara este no se ha escapado de ningún de atlas, atlas soy yo por mis besos en la espalda y este super de tonto, ¿qué van haciendo el gamba? ellos que se duchan demasiado y ellos que están frustrados y muy rotos la verdad es que sueno basto y acabo pensando que unos tantos y otros tampoco si tengo poco lo guardo en la hucha y si no, cojo el pescado y solo desembucha como tripas y tú vas de Alemania con cara de judío y yo tengo cara de ducha última, pero que en la hucha no hay monedas, cojo un hacha y una sierra desde calle subnormal soy César Milán ¡Fárbaro es mi perra! es tu perra, pero no entiendo nada porque acaba en el patrón solo soltando menos trabadas y en el fondo él no vale pa' nada viene con la sierra su nariz está nevada pero no me sirve nada porque esto le aterra solo es una perra porque se la traga es el traga perras porque solo funciona gracias al dinero que yo le insertaba le insertaba yo tengo guince de data hasta aún es guince en la pata sois dos tristes negratas o que van de negratas pero en verdad sois blancos estás contándoles tanco aquello que te falta y que no estás encontrando tú eres camarón es la isla sálvalo que estáis en las mismas tu camarón tu historial sucio lávalo que si no te vas acaba rompiendo la grima y en realidad tú márcalo porque he hablado de isla y eres mauricio no puedes huir la ida y en el fondo de la movida esta táctica es rápida pa' mi solo comida solo comida segreyes todo domina en el fondo de la movida en el fondo de la mochila cloroformo pa' una piba porque eres un enfermo y mi cuaderno te suicida y no recuerdas que tu vida está enferma y es muerta frente a cuerda huida lo mío es una cuerda que se tensa y por la expresión que tengo ya no encuentro huida de huida huida de huida y la verdad prefiero la verdad vivir la vida de mentira estar encima estar arriba para que queráis llegar si arriba solo hay nicotina el joeo se escapa busco al pirata con el oro y la plata busco el final del mapa no vido una vida de mentira si mi vida es la mentira con pirocho usando nariz de patas claro que si por cierto entro en los rappers y parece un movimiento la verdad yo no quiero llegar arriba ni ganarme superado y para mi si es un buen premio esto es un buen premio en serio y no mirar en serio a los seniors los juniors del hemisferio de mis textos saldrían unas águilas que volarían hacia otros gremios son águilas de sangre puestas en tu espalda por el parque esperando a ser grande pero cuando eres grande desearía volver a estar como antes cuando eres grande eres titán y aquí yo vengo para ser más grande no has visto estos cielos yo vengo para eclipsarles vamos en el areto del mundo con mi gato no saben sobre el rack y por eso tienen respeto mamá necesitamos calentador cierto pero con esta copia tenemos la casa abierta con el frío yo no tengo calefacción vivo con el frío y alimento el calor porque con el sentimiento de mis letras ya estoy haciendo la vida un favor la vida es cierta también con alumbrados no sé si la vida puede ser algo malo es la de en battle entonces ven dale porque con este combate es para Jacob es un que yo a un lado es un caño dorado como una glock yo disparo me quedan nueve balas pan para todo lo reparto en un mundo lleno de oro es ahora junto con el frío que se acerca el sos que vamos por aquí quita la crítica por street hijos de puta vamos a golvater a competir con mi chicos en orden aquí a chuparla cuesta es primero eliminado tres dos uno cinco eliminado una presida segundo tres dos uno me habla de energía lo voy a desarrollar porque todavía parecen tontos de Clash Royale mi energía es la de Homer Simpson porque se concentra y puede hacer explotar la puta central nuclear y en el fondo no piensan esto es una recompensa el resto lo piensa y la cuerda se va a tensar mira como se condensa toda esta energía tanto que Goku me llama a mi y ya está no necesita más manos me la suda lo que hagáis porque todo lo contesto me marco esto en freestyle esto fuera de contexto me da que estos tontos son primos de Amador porque son von Deadline amigo hablando de energía he hecho que mi glándula piñalche más larga que Oliver Ratón soy el director hago una purga y me la suda acabo siendo el último moicano ya soy un borderline voy a tu bulbo raquidio a tu masa me la como la raquidia he visto mucho borderline acabar por estar tento en el borde de Dalelio mierda ves tu bulbo raquidio rojo tu whisky hoy te quedas como bulba conejita no me gritan yo los pillo dentro del precipicio lo que no matas de mi tía pero con eso se equivocaron quisieron matarme y los mataron los míos sí que son como los Simpson en el sillón siguen sentados los mismos que empezaron y ahí van a seguir todos lo saben empezaron a ser free se tiró par de flexiones el papi antes de subir en educación física calentaba haciendo sprint es el típico es el típico yo sigo aquí papá soy un bien cíclico y yo vengo pa romper los tópicos como lo de que los canarios no ganamos porque la vista a la sigla nunca es tarde porque compadre si esto es un parque el nivel es importante no gritar como te hace a ti tu madre yo quieres ponerte por delante con ese cuerpo tu te crees que me tienes aguante con la mirada del mafioso que se come todas las balas que recargan pa 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 de que me vas a contar ahora me avisaste ya no lo voy a clavar ya no voy a hablar cuando no tengo que hablar algo que me enseña el tiempo loco tu ya lo verás hablas de mi madre si quiero me calmo tu mejor pídate un cambio mi madre me abandonó en las puertas de mi barrio esto no es un parque esto es mi santuario nuestro espring es pa llevar el anillo a mordor así que empieza a despertar odors en el core aprendí a hacer espring en la depresión carrera de fondo os busco chicos y os encuentro en el pasillo tenéis en la garganta mis cuchillos no sois sauro pero tampoco se me caen los anillos no se te caen los anillos la sigo con la misma estos freestyle chiquillo hablas del anillo del dedo pero está cantando el niño el premio gordo me lo llevo y sigo dentro del pasillo con tu terminación y al momento has visto la determinación que muestro la vida es un cuento pero de ciencia ficción la que predomina la fricción de mis movimientos perfecta construcción intacta y tu niñita antacataca mientras que mi rap te impacta saca la pancarta o saca la capa a matar que esto es alakazam y esto rapa la pancarta ohalo yo Gmail no yo либо yo no 菜 ¿Qué es lo que despide y ch ya ya las 5, 3, 2, 1...